Cuando parece que ya se han escuchado todas las cosas posibles acerca de la nueva secuela de James Bond, aparece otra. La película ha recibido un premio Guinness. El actor Daniel Craig y la actriz Lea Sedou han viajado hasta Beijing para estar presentes en el estreno de Spectre y han recibido en nombre de Chris Corbult, responsable de los efectos de la película, el certificado que acredita que una de las explosiones de la cinta es la más grande jamás vista en una película. La película está teniendo una gran acogida en todo el mundo. Estamos batiendo récords en las taquillas. Somos número uno en todo el mundo, algo que es maravilloso. Esperamos que la gente en China también disfrute de la cinta. Daniel Craig, que lleva interpretando a la gente 007 desde 2006, cuando debutó con Casino Royale, ha hablado sobre los diferentes actores que han encarnado a este personaje. Soy un gran fan de esta maravillosa serie de películas, que llevan en marcha más de 50 años. A su manera cada una de ellas es maravillosa. Todos aquellos que han interpretado a Bond en el pasado son geniales. Nunca lo he visto como una competición. Ha sido un honor poder haber participado en esta película. El actor también comentó la parte más romántica del personaje, que en este caso cae rendido ante el personaje de Sedú, la doctora Madeleine Swan. Nunca olvido quién es James Bond. Él tiene un carácter muy duro, que le hace ganar cada día. Siempre hace frente a los malos y consigue vencerlos. Pero también está bien ver que tiene una parte más sensible. Ella es una doctora, es una mujer fuerte. Y cuando conoce a Bond por primera vez, deja claro que no quiere ser parte de ese mundo, pero luego se enamora y es genial. Mi personaje es muy interesante, es una mujer de carácter. Y creo que es un buen ejemplo también para las mujeres. Es increíble, mi personaje fue muy interesante también. Spectre se estrenará el viernes en los cines IMAX de China. CCTV en español.